¿De qué tamaño es tu recipiente? Quién nos decía que la vida no fue diseñada para darnos lo que necesitamos, sino para darnos lo que nos merecemos. Y hay mucha necesidad allá afuera, necesidades políticas, necesidades sociales, necesidades ambientales, necesidades económicas y de muchos tipos. Pero sobre todo hay mucha necesidad individual, hay mucha necesidad personal. Mucha gente que no está alcanzando lo que quiere, mucha gente que no está viviendo realmente la vida de sus sueños, mucha gente que tiene sueños, que tiene aspiraciones, que tiene metas, que incluso lucha, que trabaja, que sale todas las mañanas a su trabajo y que regresa muy tarde en la noche y que realmente suda y lo que tú quieras, pero realmente no está viviendo la vida que a él le gustaría vivir para él, para su familia. Entonces depende mucho del tamaño de tu recipiente, curiosamente. ¿Qué es esto, el tamaño de tu recipiente? Bueno, vamos a suponer que tú tienes una necesidad muy grande, necesidad, por ejemplo, del tamaño de un galón de agua o incluso de un garrafón de agua y tu recipiente es de este tamaño. El recipiente es la capacidad que tú tienes para recibir bendición, para recibir prosperidad, para recibir bienestar y para recibir muchas otras cosas, porque no estoy hablando solamente de dinero, para recibir salud, para recibir bonitas relaciones personales, de familia, etc. ¿De qué tamaño es tu recipiente? Porque aunque tu necesidad sea grande, como la de un garrafón o la de un tinaco de agua, si tu recipiente es de este tamaño, por más que quieras no vas a lograr que entre más bendición a este recipiente, aunque tu necesidad sea grande. Entonces, mucha gente que vive en carencia, que vive en carencias de muchos tipos, normalmente están manejando recipientes muy pequeños. La única forma en la que tú puedes lograr recibir mucha bendición, recibir mucha prosperidad, recibir mucho bienestar, es teniendo un recipiente del tamaño de tu necesidad. Y la única forma que tú tienes para hacer más grande tu recipiente es a través del desarrollo personal, porque tú no puedes recibir más mientras el recipiente sea pequeño. Mientras el recipiente sea pequeño, siempre vas a estar limitado y puedes tener los sueños más grandes del mundo y puedes desear muchas cosas y realmente ponerte a hacer metas y poder aterrizarlas y hacer planes de trabajo y hacer muchas cosas, pero mientras tu mente no esté preparada para recibir toda la bendición, no lo vas a recibir. Entonces, a través del desarrollo personal, es como tú amplías el tamaño de tu recipiente, lo haces más grande. Conforme más estudias, conforme más te desarrollas, más habilidades recibes, más conocimiento, y obviamente que lo apliques, y mientras te vayas empapando de las cosas y de la información valiosa y además vayas eliminando los malos hábitos, los malos pensamientos, los malos vicios de pensamiento y los vayas haciendo a un lado, de esa forma, de esa manera vas a poder ir ampliando el tamaño de tu recipiente. La analogía suena muy interesante, pero es una realidad. Mientras tú vayas llenando tu mente de cosas de valor y vayas alejándote de las cosas que no te dan valor, sino que además te dañan, te afectan, entonces de esa manera tú vas a poder ir ampliando tu posibilidad de recibir más y de recibir mejor. También se dice que tú no puedes echar vino nuevo en barricas viejas. Y obviamente tampoco puedes echar vino viejo en barricas nuevas, desperdiciarías las barricas, y viceversa también. Si tú pones vino nuevo en barricas viejas, ese vino nuevo se va a contaminar, ese vino nuevo ya no va a tener la calidad adecuada, y por supuesto las barricas viejas no van a soportar el vino nuevo, se van a romper y tu vino se va a desperdiciar. Esa es parte de lo que da esa enseñanza. Pero el pensamiento nuevo, el pensamiento de valor, no lo puedes estar albergando en el mismo lugar en donde tienes pensamientos negativos, donde tienes pensamientos de derrota, donde estás amarrado al pasado, a fracasos, a pérdidas, a muchas cosas malas que te han pasado y que no los sueltas y no te sueltan a ti. Necesitas ir liberándote de todo ese tipo de, ahora sí que de basura mental, de cosas que te están afectando, de cosas que te están deteniendo, de cadenas que te están esclavizando. Necesitas irte liberándote de todo eso para poder ir metiendo lo nuevo y que lo nuevo realmente se albergue en tu mente y que realmente genere los frutos adecuados para poder producir la vida que tú realmente quieres producir. Los sueños y esas metas grandes y todos esos deseos que tienes para ti, que tienes para tu familia, necesitan albergarse en una mente limpia, en una mente que no esté contaminada del pesimismo, de la conformidad y de todos los demás vicios mentales que normalmente como seres humanos llegamos a experimentar en muchas etapas de nuestra vida. Entonces, estudia tu desarrollo personal, dedica tiempo a tu desarrollo personal. Todos los días, mira, unos 15 minutos si no tienes el hábito, vuelve aumentando poco a poco conforme vayas adquiriendo ese hábito. Si te es suficiente con 10, bueno, no es suficiente, nunca es suficiente. Si te basta a lo mejor o puedes solamente aprovechar unos 10 minutos, haz 10 minutos. Si son 5 a 5 minutos, íbelo aumentando. Lo ideal, unos 15 minutos, unos 30 minutos que dediques a estudiar un audio de desarrollo personal, un video, libros, pero que sea diario, que sea una base constante, porque solamente a través de las repeticiones que se forman los hábitos. De esa manera, conforme tú vayas formando ese hábito del estudio de desarrollo personal, te vas a dar cuenta cómo tu recipiente va a ir creciendo y poco a poco las cosas buenas van a empezar a llegar para ti. Es una magia. No puedes estar persiguiendo las cosas buenas y esperando que lleguen y meterlas a la fuerza. No entran. De verdad, créeme, no entran. Necesitas ir ampliando el tamaño de tu recipiente y eso lo logras a través de seguirte empapando. Búscate un tutor, apóyate, busca el material, realmente dedícale tiempo. Mira, no es lo mismo meterse al Facebook todas las mañanas y ver qué mensaje positivo te llegas a encontrar por allí o en las redes sociales y algo que por ahí aparezca. Búscalo tú. Búscalo tú en los sitios adecuados de la gente adecuada. Empápate de la información adecuada o un libro y hazlo de forma constante. Lo que viene solito que de repente por ahí aparece de verdad no es suficiente para ampliar el tamaño de tu recipiente. Entonces, en lo que tú pudieras llegar a estar, mira, confía, ten la confianza de buscarnos, a mí, a Rox, que para eso básicamente estamos, es parte de nuestra misión de vida también y además nos encanta. Escribe tus comentarios, búscanos si necesitas algo de manera más personal, búscanos también un mensaje privado, lo que sea y con gusto te vamos a poder ayudar. Te deseamos que tengas una semana de mucho éxito y sobre todo una vida de mucho éxito para que crezca tu recipiente y por supuesto crezca más el tamaño de las bendiciones y de la prosperidad que vas a poder recibir. Un abrazo muy grande, vive con pasión, vive con propósito. Que tengas una excelente semana. Gracias. 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 Gracias.